¡Qué calor, amigos míos! ¡Qué calor, me zancocho! Lo que sí veo aquí es conversaciones con personas mayores. Reuniones, un día bastante acelerado, un día donde alguien va a proponerte algo, escucha y mira, acá sí, confianza. No solamente la confianza, sino también indica que vas a ir evolucionando. Es un mes espectacular para ti. Y está empezando los primeros días con varias sorpresas. Así que, amigo de Leo, vas bien, bien reconocido, bien respetado y bien amado. Vamos con Virgo. Virgo sale... Virgo no sale bien para nada. Las damas y los varones salen con la cabeza muy cansada, muy pensativos y como que quemando cerebro. ¿Qué estará pasando por el camino de los amigos de Virgo? Como que se pueden proponer el cambio de un trabajo o sacarte de un trabajo. Cuidadito porque lágrimas hay para Virgo hoy día. Entonces, evitemos, dale la contra. Dios está en tu camino, Dios te va a bendecir, pero no te maloques. No al maltrato, no a los pleitos. Vamos con Libra. Libra, hay alguien que te mira, te tantea, te chequea. Mucho cuidado con ladrones, mucho cuidado con gente alrededor tuyo, porque visualiza un robo, que no te vaya a pasar nada. También para otro grupo que había postergado de repente algún tipo de embarcarse con gente de fuera o negociar con gente, mucho cuidado con esa persona, no porque sean extranjeros, van a ser buenos. Alerta por ese lado. En el lado amoroso, un triunfo total para Libra. Y Scorpio, sale Scorpio con mucha paciencia y mucho florecimiento. ¡Oh my God! Sale el amor, fluye el amor un día espectacular con mucho florecimiento y puede venir un embarazo. Bendito Dios, el día muy bueno. Vidas pasadas. Mucha gente observa a Scorpio. Por favor, una mano amiga. Acuérdate de mí. Tres de la tarde. Alguien va a darte la mano en algo que tú quieres. ¡Aleluya! ¡Aleluya!